En cinco años se han entregado 787 certificados por implementar acciones como la sustitución de lámparas de halógeno por iluminación de LED, la implementación de programas de cero residuos sólidos o de captura y tratamiento de agua. Este año es el año en que más certificados estamos entregando de toda la administración, son 198 certificados ambientales. Hicimos un compromiso al inicio de la administración de reforestar 90 mil hectáreas, plantando más de 90 millones de árboles. Hoy vamos al 75% de esta meta y nuestro compromiso es que dentro de un año hayamos llegado al 100% de esta meta, lo que nos colocará en niveles récord de reforestación en toda la historia de nuestra entidad. El Estado de México ha reducido el número de tiraderos a cielo abierto de 64, hace algunos años, a 28. Y la cantidad de residuos manejada adecuadamente prácticamente se duplicó, llegando al 77% del total. También el programa ProAire, que es un conjunto de distintas estrategias en la que participan los 125 municipios y cuyo objetivo es reducir significativamente los índices de contaminación durante los próximos 12 años. A la fecha se han implementado el 90%, 9 de cada 10 acciones de ProAire se han implementado, lo que ha contribuido además de manera importante a reducir en más del 60% las contingencias ambientales en los Valles de México y de Toluca. ProAire 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 Gracias por ver el video.